1978 Oye, Troy. ¿Sí? Eres un tonto. Cállate. Hola, monstruo. Disculpen. Van a morir ahí adentro. Cierra la boca o te patearé el trasero. Tenemos bates. Odio los árboles. ¿Lo lamentarán? ¿Lo lamentarán? ¿Lo lamentarán? Otra. Apache. ¿Lo lamentarán? ¿Lo lamentarán? No, no, no. ¡Truy! Increíble. Ve, ve tú, idiota. Mira eso. ¡No! 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 Huele asqueroso a estiércol. ¿Recuerdas al mapacha que se atoró en nuestra chimenea? Así apesta. Hay que ir a ver. Apesta horrible. Yo me largo. ¡Truy! ¡Truy! ¿Quién está ahí? ¡Deja de jugar, Truy! ¡No juegues! 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 ¡No juegues!